Hola, muy buenas amigos y amigas de los coches, bienvenidos a mi canal, me llamo Juan, vamos no, os voy a enseñar unas llaves fijas hexagonales abiertas que me acabo de comprar para poder sustituir el líquido de los frenos, se puede hacer con una llave fija normal, pero tienes el riesgo de pasar tornillos y cosas, porque están muy apertados, y lo mejor, estas llaves que son baratas, me han costado 17€, en Amazon, 15-18€, dejar el enlace abajo, vamos a verlo, aquí, voy a poner un plano de cerca, para que lo deis de cerca, lo que es, os voy a enseñar amigos, amigas, entonces vamos a desapaquetar esto, ahí si puedo abrirlo, si, se puede abrir sin el cuchillo, me voy a borrar el cuchillo, pues nada, está pegado aquí, está pegado, y pone calidad alemana, pues no sé, ya veremos, en otro vídeo os diré si es verdad calidad alemana o parte, en el primer uso, eso no se puede saber, aquí mirad, la caja, vienen en el kit este de llaves fijas hexagonales abiertas, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 llaves, desde 8 a 19 milímetros, no se salta ninguna, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mirad, si no me equivoco, ahí lo tenéis, pues nada, vamos a abrirlo, la caja fuera, pues nada, aquí vamos a abrir esto, vamos a abrir aquí de llaves fijas hexagonales, para cambiar el sistema de frenos y para, pues aquí lo tenemos, ¿no ves? de la 8 a la 19, como veis, no son llaves normales, son llaves que cogen toda la tuerca, mirad, se podría decir que cogen toda la tuerca menos un lado, entonces, enganchas y no se mueve, y para hacer gran fuerza es necesario esto, porque por ejemplo, para cambiar, a ver, si coges una llave fija normal, pues a lo mejor, a lo mejor no, seguramente lo podrás hacer echándole líquido penetrante, afloja todo, se podrá hacer, pero es más recomendable este tipo de llaves, la marca, como la veis aquí, es Husky, con dosis, Husky y, pues nada, pone aquí que son de cromo vanadio, sinceramente, me gusta el pulido que tiene, y no sé, sí que me gustan, la verdad que sí, para lo que me han costado, 17 y pico me parece, 18 euros, me gustan bastante, ¿no ves? aquí se podrán apreciar lo que es, las llaves estas, son llaves que cogen las tuercas y la agarra mucho mejor, la agarra por mucho más lados, entonces, voy a hacer mucha más fuerza, y no pasan las tuercas, porque si las pasas, es fastidiado, es jodido, y nada, y es eso, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, voy a probarlas, en los siguientes vídeos, vamos, en las siguientes semanas, las voy a probar, porque tenemos que cambiarle el líquido de frenos y los pistones de freno traseros de la Citroën Berlingo del canal, que frena un poco mal y pierde líquido, y vamos a usar este kit de herramientas, pues nada amigos, amigos de los coches, pues aquí está el kit de herramientas, la verdad que me gusta el estuche, el estuche se ve fuerte, la verdad que sí, para tenerlas aquí, como tampoco es una herramienta que le doy usar todos los días, aunque sí, podéis usarla en vez de una ya fija usar estas, perfectamente, podéis usarla, pues nada, os dejo las redes sociales por abajo del vídeo, para que me sigáis por ahí, para que estéis saltando también de los vídeos, de vez en cuando, si me encuentro algo curioso por la calle, un coche así, que me gusta y tal, lo pongo en Instagram, y en Facebook, y nada, hasta el siguiente vídeo, si os gusta, suscribiros, darle like, y comentar en los comentarios que os parece, yo en los siguientes vídeos, cuando las use, haré otro vídeo, dando mis impresiones, o en el mismo vídeo de cuando le he cambiado los frenos a la Berlingo, diré que me parece al final, porque, pero la pinta es buena, eso, que lo sepáis, y nada, y os voy a enseñar una cosita, a ver si adivináis lo que es, a ver si adivináis lo que es, dejadlo en los comentarios, de este vídeo, un saludo, y hasta luego.